Se va oscureciendo mi apariencia, caigo en la demencia Sigo sumergido en lo perdido, carezco de sentido Paro y sé que te asusta el verme bien Paro y sé que te da gusto el verme caer Y me cuesta aceptar que no puedo verte mal Mientras más lejos te vas, me siento solo en verdad Luego pasas por acá, me vuelves a lesionar Quieres hacerte notar Caminando en gritos resumidos de noches de frío Veo un par de rostros conocidos, me topo conmigo mismo Paro y sé que ellos me conocen bien Paro y sé que me empiezan a disolver Y me cuesta aceptar que no puedo verte mal Mientras más lejos te vas, me siento solo en verdad Luego pasas por acá, me vuelves a lesionar Quieres hacerte notar Pues es tu forma de matar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quieres hacerte notar? Pues es tu forma de matar ¡Ahhh! ¡Ahhh! Parece que vuelvo a encontrarte otra vez En todos lados Y a pesar que vuelvo a pensarte de nuevo Recuerdo que tengo que dejarte atrás Y me cuesta aceptar Que no puedo verte mal Mientras más lejos te vas Me siento solo en verdad Luego pasas por acá Me vuelves a lesionar Quieres hacerte matar Pues es tu forma de matar Cae el miedo No queda paz No queda paz Cae el silencio No puedo hablar No puedo hablar Me quedaría en un rincón Te esperaría para pedir perdón Luego recuerdo quién soy yo Y se me borran las palabras de amor Voy a volver viajando en tren Quiero quedarme en tus ojos cafés Voy a dormirme entre tu piel Qué lástima que sea solo un querer Siento que caigo más y más A veces quiero despertar Ah, 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 ah No sé ni cómo regresar Ah, 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 ah Cae mi silencio, no puedo hablar, no puedo hablar Siento que caigo más y más, a veces quiero despertar No sé cómo regresar Siento que caigo más y más, a veces quiero despertar No sé ni cómo regresar A veces quiero acabar Busca otra vida si te vas A veces quiero acabar Busca otra vida si te vas Días grises sin verte Caes como lluvia en mi piel Siempre supiste qué hacer Me sigo ahogando en el ayer Y vuelvo a ver tus fotos en la pared Me pregunto qué es lo que pasará esta vez Te burlas y no es cortés Y aún sigo sin creer Estoy roto esperando Sofía Sabes lo que soy Sofía Resumes tu adiós Solo deja De fingir amor por mí Que a veces quiero Desaparecer Que falsa historia Que falsa historia te compré No estuve listo para hacer Un cigarro tuyo que Va quemando nuestro ayer Y vuelvo a ver Y vuelvo a ver tus fotos en la pared Me pregunto qué es lo que pasará esta vez Te burlas y no es cortés Y aún sigo sin creer Estoy roto esperando Sofía Sabes lo que soy Sofía Presumes tu adiós Solo deja De fingir amor por mí A veces quiero Desaparecer Y aún sigo sin creer Tai Si Te Mi 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 Sofía 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 Sofía